¿Cómo te llamas a Béisbol Venezolano? ¿Cuál crees que ha sido la clave principal para tener una temporada como esta? Bueno, que este año he podido aprender a pichar más. El año pasado y los años anteriores solamente tiraba duro. Este año tengo mejor localización de mi recta y uso los picheos rompientes cuando quiero. Eres uno de los picheos que más rápido tira la pelota actualmente en las grandes ligas. ¿Cómo es el proceso que tú mismo mencionas de controlar ese picheo y tratar de ubicar mejor la pelota? Bueno, yo siempre he tirado duro. Pero este año he podido, como dije, he podido localizarlo. Que eso era lo que me faltaba. Desde antes solamente tiraba todo duro. Pero este año tiro adentro, afuera, la subo, la bajo. Puedo hacer todo lo que quiera con la bola. Esa gran experiencia de haber lanzado unos himnos ron tan joven de tu carrera. ¿Cómo viviste esa experiencia de poder estar algo así? Bueno, imagínate, todos mis sueños hasta ahora se están haciendo realidad. He pichado en la Serie Mundial, he pichado en el Clásico Mundial para mi país. Y este año tuve la oportunidad de estar en el Juego de Estrellas. Que es algo bastante grande para la carrera de un pelotero. Ya que no es fácil ir al Juego de Estrellas. Especialmente habría Juego de Estrellas. Así que lo doy gracias a Dios por todo lo que he logrado hasta ahora. Y seguir para adelante. Igual, lo viene de una temporada también en República Dominicana. Más toda la temporada aquí en las grandes ligas. ¿Cómo es el proceso? Quizá, obviamente, existe agotamiento. Pero ¿cómo es el proceso para mantener el ritmo durante la temporada? Incluso hubo un bajo ahorita durante la última sede de apertura. Pero parece que nuevamente retomas el camino. Bueno, he trabajado fuerte el año entero. Físicamente. He corrido bastante. He trabajado mucho en los gimnasios para poder tirar la cantidad de índice que llevo. Y seguir tirando. Como tú dijiste, piché en la Liga Invernal. Y fue para mejorar mi control. Y gracias a Dios lo pude hacer. Y lo que hago todos los días es trabajar muy fuerte para mantener el brazo saludable. ¿En qué beneficio para un pitcher de su categoría lanzar, mantenerse en ritmo en la liga de su país? Bueno, es algo bien importante ya que es más para un pitcher joven. Ya que si uno va a su país y picha sabiéndolo hacer, es bueno. Ya que puede trabajar en algo que necesite. Pero hay que saber hacerlo. ¿Cuál crees tú que ha sido la clave principal, digamos, para que este año se vea ese dominio del pichero? Bueno, creo que hace dos o tres años anterior, vino una ola de piches jóvenes. Como por ejemplo, Joe, Linsicom, Johnson. Entonces ya tres años después, todo el mundo está mejorando cada año. Y creo que eso es lo que se ha venido a ver este año. Esos piches que subieron hace tres o cuatro años, ahora mismo están bien. Y por eso, como le dicen este año, el año del picheo. ¿Qué ocurrió en ese periodo, digamos, entre junio, julio y bueno, hasta las últimas par de salidas que has retomado el camino? ¿Qué sucedió? ¿Qué viste en tu mecánica? ¿Cómo lo solucionaste? Bueno, perdida mecánica. Estaba abriéndome un poco con el hombro izquierdo. Y eso hacía que los pichos se me quedaran altos. Y estaba cayendo por debajo de los bateadores. Pero gracias a Dios, seguí trabajando fuerte en el bullpen, trabajando en mi control, en la mecánica. Y todo ha mejorado. Guardo, trabajar en el curfín no es fácil. A pesar de que la bola se humidifica, obviamente, estar en los batazos muy duros. ¿Cómo trabaja y cómo se enfoca un piche para eso? Bueno, toma tiempo, ya que como tú dijiste, no es nada fácil. Es difícil acostumbrarse a pichear ahí, especialmente cuando uno picha ahí, los picheos rompientes no se sienten en las manos. Todo se queda flotando. O sea que tú te limitas a tirar menos picheos. Si yo tengo cinco picheos, se puede decir que solamente uso dos o tres en bullsfield, ya que hay dos que no funcionan. ¿En realidad sirve de algo la humedificación de la pelota? Bueno, según se ha visto, dicen que sirve de algo, pero aún así, desde que le dan la bola para arriba se va. Y los pichos rompientes no funcionan bien. ¿Ya has pensado en el Sion, en su próxima meta cumplida este año? No, no, mi meta es estar ahí para mi equipo, seguir saludable y poder llegar a los play-offs. O sea, yo vamos a ver lo que pasa, pero mi meta es llegar a los play-offs y posiblemente a la Serie Mundial. Gracias, Eduardo. Un saludo para Venezuela. Gracias. Un saludo a todos los venezolanos que siguen en el deporte del béisbol, que es bien querido allá. Sigan apoyándonos a todos los latinos, que no solamente representamos nuestro país, sino a todos los latinos americanos. Gracias. 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 Gracias.